Ha sido un error. Tu amo era un asesino. Había jurado protegerle. Es una cuestión de honor. Yo soy el Mechai de Siwa. Entonces serás un rival típico. Eres rápido, Mechai. Pero yo soy más... Rota o no, esta arma será tu fin. Este sitio será la tumba de uno de los dos. Mejor la tuya. Hagamos una tregua. No es aquí a quien he jurado matar. Es una cuestión de honor. Luzaremos a muerte. Así sea. Anubis te espera. Los escarabajos vendrán de algún lado. Si. Esto lo tuvieron que construir hace muchos siglos. ¡Ah! ¡Arriba! ¡Luz! ¡Ah! ¡Este muro! ¡Soldados! ¡Ah! ¡Pues claro! ¿Qué era eso? ¡Cogedlo! ¡Muere! ¡Jepcephal! ¡Cuidado! ¡Valle! ¿Eres tú? ¡Una emboscada! ¡No me digas! ¡Ahí está el bestiai! ¡Matarlo! ¡Mata a su amigo! ¡Yo me encargaré del bestiai! ¡Te suponía que estabas muerto! ¡Lo estarás! ¡Nos aseguraremos! ¡Lo estarás! ¡Nos aseguraremos! ¡No! ¡Veo que has hecho amigo! ¡Y tu montura! ¡Ah! ¡Ahí estás muchacho! ¡En marcha, Asenny! ¿Qué tal te ha ido desde que me marché? ¡Ah! ¡Ha sido duro, Bayek! Sin ti, los aldeanos confían en que yo mantenga el orden. Pero los soldados han montado un fuerte y tienen el poder. ¿Un fuerte en Siwa? Ptolomeo quiere controlar toda la región. Hago cuanto puedo para ayudar a los aldeanos. Pero no me vendría mal tu ayuda. Haré lo que pueda. Pero recuerda que mis propios asuntos también apremian. ¡Ah! ¡Sabía que podía contar contigo, Asenny! ¿Qué ha pasado aquí? Los acampados son unos salvajes. Si creen que un campesino miente, queman su casa y las de al lado. O peor. ¡Bienvenido, Bayek! Siwa te echaba de menos. ¡Soo! Agradeced lo que tenéis. Granjas, bienes e hijos. Debéis vuestras propias vidas... Los pobres aldeanos no pueden más. Nadie puede mover un dedo en el Wahat sin ser interrogado, amenazado, multado o agredido. Hemos aprendido a obedecer y a no levantar la cabeza. Mira cómo estamos. No llamemos la atención. ¿Piensas ir a tu casa? No me queda nada allí. ¡Abrir paso! Dime qué sabes de Libis. Me dudo. ¿Está aquí? Es una plaga en el oasis. Como verás, los soldados son más violentos desde que llegó aquí. Antes se emborrachaban y peleaban con los aldeanos. Ahora, con Medunamun. Son disciplinados y crueles. Razón de más para acabar con él. No te lo tomes a la ligera. Es delgado y fibroso. Pero muy fuerte. ¿Ves lo que sucede a los que desvanecen a Medunamun, sumo sacerdote? Ah, el hogar. Desmonta sin miedo. No irá lejos. Adelante, entra. Descansa. Ha sido un día. Osiris Somnoliento. El mejor lugar para darle es en la cabeza. Uno de los muñecos resiste más que el otro. Tienes más flechas en el estante. Bien. ¡Hepcephah! ¿Qué ocurre? ¡Que vienen los soldados! ¡Ven! ¡Vamos, corre! ¡Asegúrate de que nadie escapa vivo! ¡Hepcephah! Preparad una emboscada. ¡Nek! Encontrarán mis cartas y me quemarán la casa. ¡Van a ejecutarme! Tranquilo. Yo me encargaré de esto. ¡Cuidado! ¿Qué es eso? ¿Quién va? ¡Agáchate! Está demasiado cerca. ¡Ey! Ahora por el resto. ¿Qué estás ahí? ¡No dejes los cadáveres a la vista! Yo te cubro, hermano. No sabe lo que le espera. Aquí no lo podrán ver. Creo que hay algo ahí. ¿Qué? Entendido. ¡Eh! ¡A las armas! ¡Tenemos problemas! ¡Ah! Te vas a enterar. Te vas a enterar. Los dioses son testigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Se acabó! Todos los problemas de Shihua están... Lo encontraré y lo mataré. Medunamun es más fuerte de lo que... Si quieres ayudar en mi... Si hay alguna solicitud... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!